Aunque tú no me quieras Yo te sigo queriendo Son en vano mis penas Si sufro yo por ti Tú bien sabes Es muy claro Que cuando tú lo pidas Mi vida entregaré A ti pienso Y bien sé Que es mentira El día llegará Mis labios probarán Tu boca tan sensual Mientras tanto Y en lo que te decides Yo te sigo queriendo Aunque tú no me quieras Pienso Y bien sé Que es mentira Yo sé que el día llegará Mis labios probarán Tu boca tan sensual Mientras tanto Y en lo que te decides Yo te sigo queriendo Aunque tú no me quieras No, 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 no No me quieras A bolsita lindo Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Te logalo Te logalo Adiós Qué C Adiós Adiós